Pan en el air fryer como nunca lo viste. Para comenzar voy a agregar un huevo, 40 gramos de azúcar, 10 gramos de levadura instantánea, una taza de leche, una pizca de sal y 60 mililitros de aceite. Ahora vamos a mezclar para que la levadura se mezcle bien y crezca la masa. Es importante poner la leche tibia para que así la levadura se active rápido. Bien, esto está mezclado, miren. Ahora voy a agregar 500 gramos de harina de trigo y voy agregando de a poco. Voy a poner aquí la mitad y voy a mezclar. Y cuando la harina vaya integrándose, le voy a agregar la harina que quedó. Queda suave, esponjosa y lisita. Ahora vamos a agregar otra parte. Y vamos mezclando. Si no quieres usar la cucharilla, puedes usar tus manos. Pero yo usaré la cuchara hasta donde pueda. Le voy a quitar el exceso a la cuchara y lo voy a mezclar con la mano. Le agregaré la harina que quedó. Y la voy a comenzar a amasar hasta que quede bien lisa. Bien, amigos, aquí está la masa. Y ahora vamos a hacer una bola para que cuando comience a fermentar no se rasgue. Aquí voy a poner un poco de aceite y lo untaré con la misma masa, justo así. Le puedes dar la vuelta así y le pones aceite al otro lado de la masa para que cuando se fermente, ella no se reseque. Lo pasamos también a los lados del bowl para que no se pegue y salga fácil. Ahora vamos a cubrir este bowl con papel film y vamos a dejar que esto fermente por una hora. Y bien, ya la masa fermentó por una hora. Le voy a quitar el papel film que le puse y le voy a sacar el aire a la masa y la voy a sacar de aquí. Y después de sacarla, la ponemos aquí y le voy a dar una leve amasada para que suelte el aire que tiene. Ahora vamos a hacer esto para que cuando cortemos salgan pedazos iguales. Voy a hacer aquí unas líneas solo para marcar. Así sabremos dónde cortar. Lo vamos cortando así. Funciona, quedan del mismo tamaño. Voy a tomar uno y vamos a hacer esto. Lo vamos a llevar hacia abajo y hacemos una bola. La pasamos a la mesa y lo haré con toda la masa. Bien, aquí están formados todos los panes. Y ahora voy a abrir mi air fryer. Lo voy a poner aquí para que puedan ver mejor. Aquí yo le puse un poco de aceite. A pesar de ser antiadherente, le puse. Ahora voy a poner los panes que hicimos. Ahora voy a pincelar con una yema de huevo que batí. Y se la vamos a poner así encima. Y ahora lo pondremos aquí. Cerramos y pondremos 15 minutos a 160 grados. Y miren, ya terminó el tiempo los 15 minutos. Voy a abrir aquí y voy a sacar esta parte de arriba. Y miren cómo quedaron. Bien horneados. Cerramos. Acabotes.